Hay sensaciones difíciles de contar si no se viven en primera persona y un claro ejemplo de ello es la ola de frío extremo que está atravesando Estados Unidos estos días. Aquí en Washington, en la capital, ahora mismo estamos a 13 grados bajo cero, eso sí, con una sensación térmica de menos 20. Aunque la peor parte de este temporal, un fenómeno conocido como vórtice polas, se la han llevado otras zonas del país, en concreto el noreste y también el medio oeste de Estados Unidos y de Canadá. A estas horas al menos se han registrado 8 víctimas mortales, miles de vuelos han sido cancelados y también centenares de escuelas mantienen sus puertas cerradas. El estado de emergencia se ha declarado en varios estados como Illinois, Wisconsin o Michigan, donde las temperaturas que se han registrado son las más bajas antes vistas. Al menos 40 grados bajo cero y sensaciones térmicas de menos 60. Las autoridades alertan del riesgo que todavía se mantiene para los próximos días.